Soy mala, de Andrés Camilo Rodríguez Yunda. Soy mala, paladar exquisito, linfa de éxtasis, prado sin molado por el sabor de la tentación, también en medio del desespero y la ansiedad, por esas voces que deambulan en medio del celo, infinito de mis orgasmos, sabor a tormenta, y unas gotas anchas llenas de gloria que desembocan en un meñique, con olor a un perro callejero en mitad de mi boca, y la plenitud de estos demonios que nunca jamás. Quiero hacer algo loco esta noche, podría clavarme miles de árboles con el color del sudor, hasta que un dolor infinito y las piernas tiemblen llenas de espasmo, que corroerán mi espalda contraparte. Quisiera hacer algo loco esta noche, salir de mi escondite y romper el sello de mi inocencia, tal vez matar a un gato con un cuchillo de mente y ahogarme entre cada gota de sangre, para ofrecérsela a cada mirada de lluvia, que alguna vez entre mi dolor de sirena hambrienta, corazones helados que no merecen el rencor. Me gusta mirar la luna, mientras el humo y el elixir dulce de una hier exquisita sabor a unos ojos dorados tan enorme como este hastío, que sensibles de mi soledad, tan imposibles en el filo de la precariedad de la vida. Soy mala, me gustaría matarlos a todos, quedarme con mis fantasías de agua, este humo espeso en medio del ensueño, de unos corazones rotos, indiferentes ante el volumen del sol. Soy mala.